La noche de los alcaravanes, un cuento de Gabriel García Márquez, nos narra cómo tres hombres quedan ciegos hasta sufrir el ataque de los alcaravanes. Pájaros que arrancan los ojos de nuestros desamparados protagonistas. Pedirán ayuda, pero nadie les creerá. Nuevamente García Márquez narra de forma real, pura fantasía, que se trata de uno de sus primeros cuentos y ya vamos a dar comienzo, esperando que sea de tu agrado. La noche de los alcaravanes, un cuento de Gabriel García Márquez. Estábamos sentados, los tres, en turno a la mesa cuando alguien introdujo una moneda en la ranura y el Brulister volvió a iniciar el disco de toda la noche. Los demás no tuvimos tiempo de pensarlo. Sucedió antes de que recordáramos dónde nos encontrábamos, antes de que hubiéramos recobrado el sentido de la orientación. Uno de nosotros extendió la mano por encima del mostrador, rastreando. Nosotros no veíamos la mano, la oíamos. Tropezó con un vaso y se quedó quieto después. Con las dos manos descansando sobre la dura superficie, entonces los tres nos buscamos en la sombra y nos encontramos allí, en las coyunturas de los treinta dedos que se amontonaban sobre el mostrador. Uno dijo, —¡Vamos! Y nos pusimos en pie, como si nada hubiera sucedido. Todavía no habíamos tenido tiempo para desconcertarnos. En el corredor, al pasar, oímos la música cercana girando contra nosotros. Sentimos el olor a mujeres tristes sentadas y esperando. Sentimos el prolongado vacío del corredor delante de nosotros. Mientras caminábamos hacia la puerta, antes de que saliera a recibirnos el otro olor agrio de la mujer que se sentaba junto a la puerta, nosotros dijimos, —¡Nos vamos! La mujer no respondió nada. Sentimos el crujido de un vecedor cediendo hacia arriba, cuando ella se puso en pie. Sentimos las pisadas en la madera suelta y otra vez el retorno de la mujer, cuando volvieron a crujir los coznes y la puerta se ajustó a nuestras espaldas. Nos dimos la vuelta, allí mismo. Detrás había un duro aire cortante de madrugada invisible y una voz que decía, —¡Apártense de ahí! Voy a pasar con esto. Nos echamos hacia atrás y la voz volvió a decir, —¡Todavía están contra la puerta! Y solo entonces, cuando nos habíamos movido hacia todos lados y habíamos encontrado la voz por todas partes, dijimos, —¡No podemos salir de aquí! Los al caravane nos sacaron los ojos. Después oímos abrirse varias puertas. Uno de nosotros se soltó de las otras manos y lo oímos arrastrarse en la sombra, vacilando, tropezando con los objetos que nos rodeaban. Habló desde algún sitio de la oscuridad. —¡Ya debemos estar cerca! —dijo. —Por aquí hay un olor a baúles amontonados. Sentimos otra vez el contacto de sus manos. Nos recostamos contra la pared y otra voz pasó entonces pero en dirección contraria. —¡Pueden ser ataúdes! —dijo uno de nosotros. El que se había arrastrado hasta el rincón y respiraba ahora a nuestro lado, dijo, —¡Son baúles! Desde pequeño aprendí a distinguir el olor de la ropa guardada. Entonces nos movimos hacia allá. El suelo era blanco y liso, como de tierra pisada. Alguien extendió una mano. Sentimos un contacto de piel larga y viva, pero ya no sentimos la pared del otro lado. —¡Esto es una mujer! —dijimos. El otro, el que había hablado de los baúles, dijo, —¡Creo que está durmiendo! El cuerpo se sacudió bajo nuestras manos, tembló. Lo sentimos escurrirse, pero no como si se hubiera puesto fuera de nuestro alcance, sino como si hubiera dejado de existir. Sin embargo, después de un instante en que permanecimos quietos, endurecidos, recostados, hombro contra hombro oímos su voz. —¡¿Quién anda por ahí? —dijo. —¡Somos nosotros! —respondimos sin movernos. Se oyó el movimiento en la cama, el crujir y el rastreo de los pies buscando las pantuflas en la oscuridad. Entonces imaginamos a la mujer sentada mirándonos cuando todavía no acababa de despertar. —¿Qué hacen aquí? —dijo. —No lo sabemos. Los alcarabanes nos sacaron los ojos. La voz dijo que había oído algo de eso. Que los periódicos habían dicho que tres hombres estaban tomando cerveza en un patio donde había cinco o seis alcarabanes. Siete alcarabanes. Uno de los hombres se puso a cantar como un alcarabán, imitándolos. —Lo malo fue que dio una hora retrasada —dijo. Fue entonces cuando los pájaros saltaron a la mesa y le sacaron los ojos. Dijo que eso habían dicho los periódicos, pero que nadie les había creído. Nosotros dijimos, si la gente fue allá, debieron verlos alcarabanes. Y la mujer dijo, fueron. El patio estaba lleno de gente al otro día, pero la mujer ya se había llevado los alcarabanes a otra parte. Cuando nos dimos la vuelta, la mujer dejó de hablar. Allí estaba otra vez la pared. Con solo dar vueltas encontrábamos la pared. En torno a nosotros, cercándonos, estaba siempre una pared. Uno volvió a soltarse de nuestras manos. Lo oímos rastrear otra vez, olfateando el suelo, diciendo. —¡Ahora no sé por dónde andan los baules! Creo que ya andamos por otra parte. Y nosotros dijimos, —¡Ven acá! ¡Alguien está aquí junto a nosotros! Lo oímos acercarse, lo sentimos levantarse a nuestro lado y otra vez nos golpeó su aliento tibio en el rostro. —¡Estira las manos hacia allá! —le dijimos. —Allí hay alguien que nos conoce. Él debió extender la mano, debió moverse hacia donde le indicamos, porque un instante después no regresó para decirnos. —Creo que es un muchacho. Y le dijimos, —Está bien, pregúntale si nos conoce. Él hizo la pregunta. Oímos la voz apática y simple del muchacho que decía. —Sí, los conozco. Son los tres hombres a quienes los al caravane le sacaron los ojos. Entonces habló una voz adulta. Una voz de mujer que parecía estar detrás de una puerta cerrada, diciendo. —¡Ya estás hablando solo! Y la voz infantil dijo despreocupadamente. —¡No! Es que aquí están otra vez los hombres a quienes los al caravane le sacaron los ojos. Se oyó un ruido de gostes y luego la voz adulta, más cercana que la primera vez. —¡Llévalos a su casa! Dijo. Y el muchacho dijo. —¡No sé dónde viven! Y la voz adulta dijo. —¡No seas malo! Todo el mundo sabe dónde viven desde la noche en que los al caravane le sacaron los ojos. Luego siguió hablando en otro tono, como si se dirigiera a nosotros. Lo que pasa es que nadie ha querido creerlo y dicen que fue una falsa noticia de los periódicos para aumentar las ventas. Nadie ha visto los al caravanes. Y nosotros dijimos. —Pero usted no se está viendo a nosotros. Y la voz adulta dijo. —Pero nadie me creería. —¿Si los llevo por la calle? Nosotros no nos movíamos. Estábamos quietos, recostados contra la pared, oyéndola. Y la mujer dijo. —Si éste quiere llevarlos, es distinto. Después de todo, nadie podrá ni le dará importancia a lo que dijera un muchacho. La voz infantil intervino. —Si salgo a la calle con ellos y digo que son los hombres a quienes los al caravane le sacaron los ojos, los muchachos me tirarían piedras. Todo el mundo dice por la calle que eso no puede suceder. Hubo un instante de silencio. Luego la puerta volvió a cerrarse y el muchacho volvió a hablar. —Además, ahora estoy leyendo a Terry y los piratas. Alguien nos dijo al oído. —Voy a convencerlo. Se arrastró hacia donde estaba la voz. —Eso me gusta —dijo. Por lo menos dinos qué le pasó a Terry esta semana. —Está tratando de hacerse a su confianza —pensamos. —Pero el muchacho dijo. —Eso no me interesa. Lo único que me gusta son los colores. Terry estaba en un laberinto —dijimos. Y el muchacho dijo. —Eso fue el viernes. Hoy es domingo. Y lo que me interesa son los colores. Y lo dijo con la voz fría, desapasionada e indiferente. Cuando el otro regresó dijimos. —Llevamos como tres días de estar perdidos y no hemos descansado una sola vez. Y uno dijo. —Está bien. Vamos a descansar un rato. Pero sin soltarnos de la mano. Nos sentamos. Un invisible sol tibio empezó a calentarnos en los hombros. Pero ni siquiera la presencia del sol nos interesaba. La sentíamos ahí, en cualquier parte. Habiendo perdido ya la noción de la distancia, de la hora, de las direcciones. Pasaron varias voces. —Los alcaravaneros sacaron los ojos —dijimos. Y una de las voces dijo. —Estos tomaron en serio los periódicos. Las voces desaparecieron. Y seguimos sentados. Así, hombro contra hombro, esperando que en aquel pasar de voces... En aquel de imágenes pasara un color o una voz conocidos. El sol siguió calentando sobre nuestras cabezas. Entonces alguien dijo. —¡Vamos otra vez hacia la pared! Y los otros, inmóviles, con la cabeza levantada hacia la claridad visible. —Todavía no. Esperemos siquiera a que el sol empiece a ardernos en la cara. Fin.